Para que una telenovela llegue al corazón del televidente, es muy importante que haya química entre los protagonistas. Y cuando una pareja de ficción también está enamorada en su vida real, las escenas de amor resultan siendo bastante convincentes. Pero cuando la pareja tiene conflictos en su vida cotidiana, a veces interfieren con su desempeño en el set de grabación. Hace unos minutos veíamos cómo el romance entre Eduardo Yáñez y Adela Noriega generó retrasos en las grabaciones de Guadalupe. Pero años después se volvió a enamorar de otra de sus protagonistas. Me refiero a Ana Carolina da Fonseca. Ella no pudo contener las lágrimas cuando le pregunté sobre Eduardo. Tiene una personalidad fuerte y él mismo lo admite. En el 2003, Eduardo Yáñez y la actriz brasileña estelarizaron juntos con la telenovela Te Amaré en Silencio, que se grabó en Los Ángeles. Ana Carolina trataba de comprender la personalidad del actor para no molestarlo. Y en medio de las grabaciones surgió un hermoso romance de la vida real que duró tres años. Yo siempre he dicho que Eduardo es un niño en un cuerpo de adulto. Es un hombre con mucho carisma, muy inteligente, muy buen actor. Sin embargo, en su relación no todo fue miel sobre hojuelas. A veces teníamos malentendidos. Y esos eran los momentos más difíciles, ¿no? Pero yo sí supe hacer mis escenas de una manera profesional. Pero a veces la otra parte no tanto. Creo que hasta Eduardo fue la persona que dijo que tiene una personalidad muy fuerte. Y ya también es conocido por eso, ¿no? Cuando Eduardo está en su momento, nadie le puede hablar. Tenemos que respetarlo y darle su tiempo. Esperar hasta que él esté listo, ¿no? Entonces tratamos de controlar nuestras escenas alrededor de cómo él se sentía en ese día, ¿no? Pero, ¿qué ponía tan de mal Genio Eduardo que no quería ni siquiera salir de su camerino? Mira, si sabes la respuesta de esa pregunta, me la dices. Porque es que no hay respuesta. A veces de la nada. Y ya, no hay un porqué. Bobby Larios comprende a Eduardo, de quien se hizo muy amigo cuando trabajaron juntos en la telenovela La Verdad Oculta, en el 2006. Cuando la gente está hablando y él está estudiando, sí voltea y sí te dice. O sea, que guardes respeto si él está estudiando. No le gusta que lo moleste. No le gusta cuando... Si llegas al camerino a tocarle la puerta, olvídate. Él pide a todo el mundo que nadie se le acerque. Cuando él está actuando, está ensayando, que nadie lo moleste. Si le hablas, se voltea y sí te mete unas miradas y... Pero es buena persona. A pesar de los muchos problemas que tuvieron, Ana Carolina admite que quiso mucho a Eduardo y que pasaron muy bonitos momentos juntos. Lo mismo dice el actor, que declaró a TV y novelas que estuvo muy enamorado de Ana Carolina y que ella le recordaba mucho a su mamá. Pero miren nada más la emotiva reacción de la actriz cuando le mencioné el tema de su exsuegra. Nos parecíamos mucho físicamente y creo que su manera de ser también, ¿no? Pero siempre me comparó con su mami. Sí, sí. Me dijo, ¿cómo que a prisionera? ¿No está ahí Liz? Y yo dije, bueno, pues sí, pero pues ¿qué hago? Es mi trabajo, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que suceden. Y es que para Itatí no era nada fácil saber que Gabriel trabajaría con Liz, quien durante un tiempo fue su gran rival, ya que ambas amaban al mismo galán. Había una especie de chismecillo por ahí alrededor mío, fuerte, acerca de mis relaciones amorosas, muy fuerte, algo que yo no estaba acostumbrado tampoco, era la primera vez que la fama me tocaba en ese sentido, ¿no? Del escándalo público. Yo sí cometí un error grave en aquella ocasión. Pero afortunadamente todo se resolvió, la vida sigue. Y si de problemas de pareja hablamos, uno muy complicado fue el que vivieron Patty Díaz y Alexis Ayala. Ellos fueron pareja durante cinco años y hasta compartieron el mismo hogar. Pero los motivos de su ruptura nunca se dieron a conocer. Se sabe que no terminaron bien. Lo peor es que decidieron separarse justo en medio de las grabaciones de una telenovela donde trabajaban juntos. Y como sus camerinos eran vecinos, tenían que verse la cara todos los días en medio de su conflicto. Se mezcló ahí lo laboral con lo personal y sí, al final fue bastante complicado. Sucedió durante el último mes de grabaciones de la telenovela Barrera de Amor en el 2005. Ahí dirigió Raúl Araiza y él dice algo, que sus actores no pueden estar mal cuando entran a un escenario. Porque aunque digan que no y aunque sean muy profesionales, hay algo que cambia un poco y sí se llega a notar. Pues ahí en el personaje no era tanto de risa, ella estaba muy enferma, tenía un tumor en el cerebro, se la pasaba llorando. De alguna manera, pues no tenía que cambiar tanto de estado de ánimo. Un amor que pasó de la ficción a la vida real fue el de Mario Cimarro y Natalia Stregnar cuando protagonizaron juntos la telenovela La Mujer de mi Vida en 1998. Y aunque estaban muy enamorados, también tenían sus conflictos normales de pareja. A lo mejor llegas enojadísima y tienes que hacer una escena donde lo adoras y lo quieres. Y lo que te provoca es voltearle los ojos. Y obviamente eso tienes que dejarlo a un ladito y olvidarte de eso y después seguimos peleando. Precisamente, Mario tiene fama de conflictivo y de no llevarse bien con sus protagonistas. Pero Natalia es muy pacífica y prefiere evitar problemas. Entiendo que hay personas que no lo hacen y que hay personas que si tienen un mood especial prefieren no hacer una escena porque está muy afectado o que les afecta mucho cierto tipo de escena. Yo no, yo la verdad que en eso me considero bien ecuánime. Soy como muy tranquila, me paso un switch bastante fácil. Sí, sí, sí.